La Iglesia de Santa María de Vailvidrera El Pantano de Vailvidrera se encuentra dentro de la Sierra de Colserola. El camino que lleva el Pantano es de fácil acceso, siendo apto para familias con niños. El Pantano, con unas medidas de 50 metros de largo, por 3 de ancho, y 5 metros de fondo, fue construido en el siglo XIX para abastecer el hasta entonces municipio de Sorría. Su capacidad máxima es de 18.000 metros cúbicos. Los desayunos en el bar anexo son apreciados por los excursionistas. En la década del 1960 fue abandonado, hasta su restauración, llevada a cabo a principios del siglo XXI. Hoy en día, la Casa del Guardia, forma parte de la zona de Picnic. Tras cruzar el puente, en menos de 10 minutos, se llega al bajador de Vailvidrera, donde se encuentra una amplia zona de recreo, con un solicitado restaurante de desayunos y comidas. La Iglesia de Santa María de Vailvidrera fue construida en el siglo XVI, aunque existen documentos del siglo X, haciendo referencia a la Iglesia Parroquial de Valdores, inmersa en una zona boscosa, dentro del Parque de Colsarola. La Iglesia de Santa María, es de nave única, absíde poligonal y campanario de planta cuadrada. Su interior es austero, y su estilo, gótico tardío. El cementerio parroquial bien se merece una visita.